¿Qué onda? ¿Algunos cómo están? Bienvenidos a un video más de Pumovol en mi canal a un nuevo reaccionando Un nuevo récord de Tony Sama en el modo juego de armas El cual lo hace en un tiempo de 1 minuto y 40 segundos, que la verdad me parece súper poco Y sin morir, o sea, hace las 18 kills seguiditas sin morir Así que, ¡ojo! Acá tenemos enloqueciera el tiempo para ver que realmente lo cumple Y quiero ver en los comentarios en cuánto tiempo han logrado terminar este modo Es uno de mis favoritos, si no conocen el juego de armas Es el típico que vas matando y se te va cambiando el arma hasta que llegue el arma final Así que nada, vamos a arrancar chicos con esto Vamos a ver el récord y qué estrategia utiliza realmente en este mapa Que la verdad es bastante trambólico este mapa Y vamos a ver cómo hace las 18 kills Porque yo creo que tiene que ser bastante épico Y rápido, ¿no? Ok, arranca con Vector Próxima arma, Uzi Ojo, ojo Bueno, 1 2 Ué, jeje Full trijarba, ¿eh? Ok, ahí el amigo le quitó un Jugadísimo Bueno, utiliza el deslizar Yo lo desactivo al deslizar Está haciendo un prefire ahí a ver si sale alguien Ojo, la idea es no morir Wow Wow, no Ahí hasta lo tiene uno Cobertura Nah, loco No, hay que tener mucho resplejo para hacer lo que está haciendo Lo ayuda el amigo, 8 kills Wow, wow, wow Ey, como Ojo, me dio un gana utilizar el deslizar, ¿eh? Ok 1 menos Uh, ahora sí vienen las difíciles Ya viene la mini El francotirador Bueno Let's go 10 kills ¿Cuánto tiempo va? Ok Ah, no Ah, no Pará Es Ok S-O-C Easy, pisi, pisi S-O-C Ok Pero Pero no lo matan O sea, es 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 un flash el chabón Porque ni siquiera lo ven ¿Será la skin que lo ayuda? Nada, no creo Porque se ve resaltado en rojo Ok La rino Ok Están menos perdidos los enemigos, ¿eh? Están menos perdidos, ¿eh? No están tan trijar como pensé Se dejan matar Ok, 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 ok Wow, wow Hay que admitir Que fue muy rápido lo que acabo de ver Pero Noté un poquito como que los enemigos se quedaban un poco parados, ¿sí? Es lo que puedo llegar a opinar Aunque no lo sé realmente Que Estaban menos perdidos los enemigos con los otros Con los amigos de Tony Sama Eh, pero igual es un logro bastante importante Porque quieras o no Lo hizo en un minuto y cuarenta segundos, chicos, ¿eh? Y sin morir Que ahí está el desafío Sin morir Porque tuvo en algunos momentos Complicados Obviamente Bueno, es un crack Tony Sama, chicos Crack de los cracks Ahí tenemos lo que sería el puntaje Dos asistencias Dieciocho kills Y dieciocho KD Los co... O sea, los enemigos tuvieron Siete, dos, dos y uno Eh, bastante poquito, ¿sí? Pero lo interesante es que el segundo compañero De Tony, ¿sí? Mató a diez Así que hizo algo el compañero ¿Sí? Así que yo pienso que Si no estaba este loquito Que hizo diez kills Puede ser que lo haya Lo pudo haber hecho Un poco más rápido, ¿no? O sea, porque le quitó bastantes kills Los dos compañeros No tenían muchas kills Así que no sé Realmente Es un récord No sé si ustedes Podrían cumplir este récord Ustedes me dicen En cuánto tiempo Han logrado terminar El juego de armas Aún así es un logro, chicos Porque Utilizó el deslizar Se movió rápido Y lo más importante Que no murió O sea, le sumó el plus De dificultad De no morir Así que tenemos Nuevo récord En lo que sería El modo juego de armas Por Tony Sama, chicos Un minuto cuarenta y dos Nada de muertes KD18 La verdad Bastante interesante Voy a intentarlo, ¿sí? Y utilizar el deslizar Pero nada Si ustedes llegan a romper Este récord Que está difícil Quiero ver que me lo digan En los comentarios, chicos Si algún día pudieron Terminarlo tan rápido Y qué opinan Sobre este nuevo récord En el juego de armas Así que nada Voy a dejar su canal Obviamente en la descripción Me parecía interesante Ver este modo Como récord Porque siempre vemos El TDM 4 vs 4 Y demás Y la verdad No sabía que había récord También de lo que sería Este modo Que la verdad Es uno de mis favoritos Como siempre A todos ustedes, chicos Si les gustan mis videos No se olviden de suscribirse Activar esa campanita Y como siempre El video que les parece Nos vemos En el próximo ¡Vamos! ¡Suscríbete!